Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en Ferrol, en sus presupuestos, en los del 2017 si hay, en los del 2018 en la tasa de saneamiento, lo que nos depara el año que viene, ya estamos en diciembre, ya no queda nada. Y para hablar de todo esto nos acompaña la portavoz del Partido Popular de Ferrol, Martín Aneiros. Muy buenas tardes. Gracias por venir. Comentaba, comenzamos diciembre, por lo que ya no queda nada para este 2018. ¿Cómo valorarías el año que llevamos de gobierno? Bueno, pues tenemos que lamentar nuevamente el tener que definir el 2017 como un año perdido más, igual que lo fue el 2016. Estamos ante un gobierno que no da arrancado, que es incapaz en dos años y medio de gobierno de iniciar proyectos nuevos, de poner sobre la mesa temas de relevancia para la ciudad, desbloquear asuntos que ellos mismos han bloqueado. En fin, han sido hasta ahora dos años y medio más de generación de problemas donde no lo sabía y de parálisis de las cosas que estaban funcionando. No tenemos muchos ejemplos, tenemos un convenio con el Ministerio de Defensa necesario y fundamental para la ciudad que está totalmente bloqueado. Tenemos una ciudad que en dos años y medio no tiene ni un solo presupuesto. En ninguno de los años ha tenido tres oportunidades de presentar en plazo presupuestos y en ninguna de las tres ocasiones lo ha conseguido. En fin, creo que es lo menos parecido a un gobierno solvente, a un gobierno serio y riguroso. ¿Cómo augura el 2018? Bueno, pues el 2018 a estas alturas estamos igual que estábamos el año pasado. Lo normal sería que, igual que en los ayuntamientos, que tienen una cierta estabilidad y que tienen una forma solvente de trabajar, pues están ahora mismo en plena tramitación de los presupuestos para el ejercicio que viene. Aquí, pues Jorge Suárez se ha encargado de presentarnos hace unos días los presupuestos del 17, es decir, del ejercicio que ya está terminando. Cuando lo normal, como pasa en la Junta de Galicia, como pasa en otros ayuntamientos, es que estuviéramos negociándolos del 2018, que por cierto, no sabemos absolutamente nada de ellos. Lo que sí que sabemos es que queda un mes de año y que evidentemente el 1 de enero no va a haber presupuestos y que evidentemente el 1 de enero se van a volver a prorrogar por tercera vez los presupuestos del Partido Popular del 2015. Desde luego creo que es una triste noticia porque sin presupuestos no se pueden ejecutar nuevos proyectos y una ciudad que no ejecuta nuevos proyectos, pues evidentemente no avanza. La semana pasada tuvo el pleno ordinario de final de mes, ¿cómo fue ese pleno? ¿Hubo novedades, algo interesante? Bueno, pues fue un pleno totalmente vacío, iban nada más que en el orden del día dos puntos de, llamemos la gestión, porque aquí hablar de gestión es hasta es complicado, y esos dos puntos se terminaron retirando, Jorge Suárez los retiró porque ni siquiera hacían falta llevarlos a pleno, con lo cual lo que es el pleno en sí duró 20 minutos. A partir de ahí empezó la parte de mociones, en donde evidentemente los grupos municipales presentamos mociones de diferentes temas, muchos de ellos ni siquiera tienen que ver con la actividad municipal en muchos casos, pero ese es el contenido de un pleno, el de la parte política, no de la parte de gestión municipal, porque simplemente no la hay. Yo creo que está batiendo todos los récords negativos el alcalde de Ferrol, porque desde luego nunca hubo plenos tan vacíos y tan faltos de contenido como los que está habiendo ahora, y eso es el reflejo de esa gestión. Si durante la semana no se trabaja, si pasan los meses y no se hace nada, llegan los plenos ordinarios y no hay asuntos que llevar al pleno. En ese mismo pleno presentaban una mansión sobre el concello Doing Business, ¿en qué consistía exactamente? Bueno, esa es una iniciativa que está llevando a cabo la Junta de Galicia y es una iniciativa para atraer el asentamiento de empresas, de industrias. Es una iniciativa que permite que los concellos de Galicia puedan firmar ese convenio para convertirse en esa denominación que acabas de citar tú, en consellos Doing Business, que permite que cada consello pueda reducir tres impuestos municipales, el IBI, que es la contribución, el IAE, que es el Impuesto sobre Actividades Económicas, y el ICIO, que es para el tema de construcciones y demás, permitiría la reducción de esos tres impuestos vinculada a la creación de empleos, es decir, aquellas empresas que se establezcan nuevas o que incluso amplíen su actividad y generen nuevos puestos de trabajo permitirían que esos impuestos se vieran reducidos hasta un 95%. Incluso se establece una mayor agilidad administrativa para que las licencias de obra mayor se tramiten no más allá de 30 días para facilitar el que las empresas que se quieran instalar no tengan que estar esperando interminablemente por esas licencias. Y por último, los consellos que se adhieran a ese convenio van a tener unas prioridades o mayor puntuación, digamos, en todas aquellas ayudas, en todas aquellas subvenciones que convoque la Consellería de Economía e Industria, vinculadas a empleo, a temas de industria y demás. Con lo cual, yo creo que es un convenio que no aporta nada malo, que siempre suma, pero que lamentablemente los demás grupos del Consello, tanto el PSOE como el bloque izquierdo, perdón, la Marea, pues no estuvieron de acuerdo con ese convenio, no lo firmaron y, por tanto, tampoco era garantía de nada que saliera adelante la moción porque, bueno, hace no mucho llevamos otra moción de Vivendas Baleiras, que es otra iniciativa también de la Junta de Galicia, para poner en el mercado inmuebles que están parados, que los propietarios no los movilizan y se les da una serie de coberturas para alquilarlos a gente sin recursos, con unos seguros y demás. Y lo votaron a favor, pero en cambio no se llegó a firmar ese convenio. Con lo cual, bueno, estamos habituados a que el Gobierno habitualmente vote incluso a favor de cuestiones que nunca ejecuta ni lleva a cabo, con lo cual, bueno, su voto creo que ya, igual que la credibilidad del alcalde, pues está en entredicho completamente, con lo cual, pues bueno, es lamentable, pero es la situación que estamos viviendo a día de hoy. Vamos a volver al tema de los presupuestos. El 10 de noviembre se celebraba un pleno extraordinario, donde el alcalde presentaba los presupuestos, los primeros que deberían de ser, después de dos años y medio, pero no contó con el apoyo. Por un lado, el Partido Socialista, Venega y Ester Leira se abstenían, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos se oponían. ¿Por qué esta decisión del partido de oponerse a los presupuestos? Bueno, porque yo creo que es evidente que los aliados naturales, que son el bloque y el PSOE, no les votaron a favor. Es decir, la abstención de esos dos grupos impidió que esos presupuestos salieran adelante. No les votaron en contra, pero lo cierto es que con su abstención, si los hubieran votado a favor, si esos presupuestos los hubieran votado a favor, ese documento habría salido adelante y no lo hicieron. Esto es un despropósito absoluto. Yo creo que cualquier vecino puede entender que un presupuesto se tramita para que cuando inicie un ejercicio nuevo esté en vigor y se ejecute ese presupuesto. Lo que no tiene sentido, ni razón de ser, es que a un mes de que termine el ejercicio se presente un documento presupuestario, teniendo en cuenta que la tramitación de un presupuesto no es llevarlo una vez a pleno, en teoría hay que llevarlo hasta dos veces, pero en cualquier caso es casi un mes lo que dura la tramitación de un presupuesto y por tanto el propio alcalde en ese pleno reconocía que este presupuesto, en caso de entrar en vigor, iba a tener una vigencia de días. Claro, es que esto es una tomadura de pelo, no es razonable. Un presupuesto se tramita, se entra en vigor a principio de año y en ese documento queda reflejado los que son los proyectos de un gobierno, lo que quiere ejecutar, lo que quiere llevar a cabo y durante todo el año se va cumpliendo ese proyecto de ciudad. Aquí no hay proyecto de ciudad y por tanto la forma de trabajar de Suárez es primero anunciar durante dos años que va a presentar unos presupuestos, no hacerlo y cuando lo hace dice que son unos presupuestos que van a tener una vigencia de unos días y si me permites casi puedo decir de unas horas. No es razonable porque aquí lo que queremos son unos presupuestos que puedan cubrir todo un año y que puedan tener una serie de proyectos como el mercado de Caranza, como la pasarela de Santa Marina, como esa pista polideportiva prometida a los vecinos de Mandiá. En definitiva, cuestiones concretas que se puedan ejecutar y se puedan llevar a cabo. Lo que no tiene sentido es hacer lo que está haciendo Suárez y es más, con la desfachatez aún encima de decirnos el día de la comisión, antes del pleno, de que este es el documento de presupuestos y que no admite ningún tipo de modificaciones, con lo cual a los grupos ya nos está informando, esto es mi documento, si lo queréis, si os vale perfecto y si no os vale yo no lo voy a cambiar. Entonces yo creo que se equivoca muchísimo Jorge Suárez, el alcalde con menos apoyos, con más minoría de la historia de Ferrol, el que menos dialoga, el que menos negocia y el que más recurre a la imposición permanente. Entonces creo que es ya hora de que Jorge Suárez recapacite sobre esta situación y yo empezaba diciéndolo, no es muy significativo que ni siquiera sus famosos aliados naturales, que es a los que apela habitualmente, cuando habla de presupuestos siempre dice intentaré negociar con los aliados naturales, es que sus aliados naturales no le han apoyado este documento, es que nadie puede apoyar un presupuesto que va a durar unos días. El alcalde hablaba que con este presupuesto lo que pretendía era reinvertir el superávit que se calculaba en 2,2 millones y así salvar la oferta de empleo público. Eso es incierto, es incierto porque él lo que dice es que con este documento presupuestario va a haber un superávit, es decir, va a haber más ingresos que gastos y esos ingresos a mayores que va a haber los voy a incorporar al presupuesto que viene es falso. Porque lo que determina el superávit, y son temas muy técnicos que la gente que nos oye pues probablemente no tiene por qué conocer estas cuestiones, pero en todo caso lo que determina si hay superávit y por tanto si hay más ingresos que gastos para entendernos es la liquidación del presupuesto, es decir, una vez que termina el ejercicio hay que valorar cuáles son los gastos reales y cuáles son los ingresos reales que ha habido y eso se hace allá por abril del año que viene cuando ha finalizado ya la ejecución de ese ejercicio. Por tanto, el hecho de presentar este documento no quiere decir que vaya a haber ese superávit porque lo que determinas para entender en cualquier economía doméstica, tú puedes tener una estimación de que tú vas a cobrar durante un año tanto dinero y que vas a gastar tanto otro pero tú al final vas a saber si has tenido superávit, si has gastado más o menos no en función del presupuesto que hayas tenido de esa previsión, sino en función de lo que realmente has ingresado al final y de lo que realmente has gastado al final, que no tiene por qué ajustarse a ese presupuesto que tenías. Entonces, eso es falsear la realidad y eso es engañar. Entonces, en fin, lo que es feo es que intenta engañar a los vecinos, que no tienen por qué saber estas cuestiones tan técnicas, pero que intenta engañar a la oposición, pues sí que es un poco más grave porque evidentemente los grupos sí que sabemos un poco más cómo funciona la administración municipal e insisto, esto es incierto. Jorge Suárez, ¿por qué presentó este borrador presupuestario? Pues lo presentó porque llevaba dos años y pico anunciándolo y es una cortina de humo, ¿para qué? Para decir, en Ferral no hay presupuestos, ¿por qué? Porque por fin he conseguido llevarlos a pleno y la oposición, que es tan mala, malísima, no me los ha apoyado. Mire, eso no es así. Presente un borrador de presupuestos normal, como hacen todas las administraciones, para que dure todo un año y entonces podremos hacer aportaciones los grupos y podremos debatirlo y trabajar como trabajan en todos los ayuntamientos, en las otras administraciones autonómicas, que la xunta también ya está en plena tramitación de los presupuestos del 18 para que en enero entren en vigor. Y es que Jorge Suárez ha tenido hasta la cara de salir a criticar a la xunta de Galicia, a los presupuestos de la xunta de Galicia y lo hace un alcalde que en dos años y medio ha sido incapaz de presentar un solo borrador presupuestario. Es que debería caerle la cara de vergüenza. Por lo menos que no critique a los que trabajan desde la seriedad y desde el rigor. Y antes de criticar a los demás, primero mira para tu casa como la tienes. Y desde luego creo que la situación de lo que está pasando ahora mismo en el ayuntamiento de Ferral es simplemente, nunca la ha habido, es totalmente bochornosa y tengo que decir que creo que será irrepetible afortunadamente. ¿Espera que dentro de poco se sepa algo de esos presupuestos del 2018? Yo ya las esperanzas las he perdido hace tiempo, porque el día del pleno recordé un dato y es que el primer anuncio que hizo Jorge Suárez de presupuestos fue en noviembre del 15. En noviembre del 15 decía que el pleno del presupuesto del 16 iba a ser el 10 de diciembre del 15. Ese fue su primer anuncio. Para el 10 de diciembre del 15, pleno de presupuestos. Pues desde diciembre del 15 hasta noviembre del 17 no hubo un auténtico pleno en el que se debatiera un documento presupuestario. Y lo que hubo hace unos días fue un auténtico paripé uno más, porque evidentemente esa no es una forma seria de trabajar. Entiendo que hasta que no se sepan bien los presupuestos no se podrá obrar y llevar a cabo actuaciones como tal vez la plaza de armas, ese derribo o la peatonalización del centro. Bueno, con respecto a la plaza de armas, nosotros, nuestro grupo municipal siempre se ha manifestado en contra. Evidentemente porque no compartimos el proyecto, porque ese proyecto contempla la supresión de un parking subterráneo que tampoco compartimos. Y porque además juega mucho en ese proceso de peatonalización salvaje que Jorge Suárez pretende llevar a cabo. Y lo pretende llevar a cabo de la peor de las maneras, que es sin contar con el consenso ni con el diálogo de los vecinos, comerciantes, hosteleros y demás. Entonces, yo creo que el tema de la peatonalización se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo hace las cosas Jorge Suárez, ¿no? Eso, sin participación ciudadana. Ha hecho una consulta ciudadana que fue un paripé, porque puso una urna dentro del consello para que los vecinos opinaran, pero también ya decía que opinen, pero yo el tema de la plaza de armas es totalmente innegociable. Entonces, mire, ¿para qué le pregunto a los ciudadanos si está diciendo que no va a tener en cuenta su opinión? Yo creo que esa es una forma muy equivocada de actuar. Y después, en un tema como este, igual que con todo, hay que trabajar con previsión. No se puede abordar un proceso de peatonalización sin tomar antes medidas que vengan a compensar la falta de aparcamientos. Aquí Jorge Suárez quería llevar la peatonalización de toda la ciudad, suprimiendo un parking subterráneo, con lo cual eso suponía la desaparición de muchísimas plazas de estacionamiento. Y sin adoptar ninguna medida que compense o que incremente el número de plazas de estacionamiento. Eso es un problema para todos, para los que viven en el centro de la ciudad, para los que vienen a trabajar y para los que vienen a pasear o a comprar. En fin, creo que afortunadamente entre todos y creo que en ese sentido también hay que agradecerse a los propios vecinos y a los ciudadanos que han hecho una labor de presión también en este tema. Eso está un poco paralizado y esperemos por el bien de la ciudad que no vuelva a tocarse, porque sería el fin del centro de la ciudad tal y como lo tiene planteado Suárez. De otros de los plenos que me gustaría hablar es que tras numerosas sesiones por fin se conseguía aprobar esa tasa de saneamiento. Una tasa que al inicio del gobierno Jorge Suárez decía que no la iba a aceptar y con el tiempo ahora ha tenido que volverla a aceptar. ¿Cómo cree que se siente el alcalde al aceptar una tasa propuesta por el Partido Popular que en un principio se había negado y que finalmente ha tenido que aceptarla? Bueno, pues efectivamente en el 2014 gobernando el Partido Popular se pone esa tasa que fue muy criticada por los grupos de la oposición, entre ellos pues evidentemente Jorge Suárez desde donde se encontraba también lo hizo y fue una tasa que permitió en aquel momento el inicio del saneamiento. Si ese saneamiento no se hubiera iniciado en el 2014 hoy la ría no estaría en la situación en que está, que de hecho afortunadamente para todas las familias que viven en el marisqueo tenemos que estar satisfechos por ese cambio en la clasificación de la ría que ahora permite por lo menos extraer marisco sin necesidad de pasar por las bateas y demás y creo que eso es un gran logro y desde luego tengo que poner en valor que el inicio de todo este camino fue en el 2014 con la puesta en marcha de esa depuradora y con la imposición de una tasa porque hay una realidad y hoy Jorge Suárez lo dice, antes no lo decía, un servicio como la depuración de las aguas residuales requiere necesariamente el cobro de una tasa como está pasando en otros ayuntamientos y los que dicen y los que decían como Suárez que era posible un saneamiento sin cobrar la tasa pues realmente lo que estaban haciendo era engañar pero claro cuando estás en la oposición puedes hacerlo porque como lo hicieron ellos pues no pasa nada pero Jorge Suárez lo hizo cuando estaba cuando no estaba gobernando y cuando empezó a gobernar entonces empezó a convencer a todo el mundo de que hacía falta esa tasa y él se empecinó en derogar en digamos dejar sin efecto la tasa del 2014 del Partido Popular y se empecinó cuando nosotros lo que le proponíamos era modificar esa tasa y adaptarla a la situación actual no lo quiso hacer y al final pues la situación gravísima en la que han metido a la sociedad a la EMAFESA a la empresa pública del agua una empresa que en el mes de agosto que son los últimos datos que nos han dado arrojaba una deuda de más de ocho millones de euros que no es ninguna broma pues cualquiera se puede imaginar que una empresa que ellos recibieron una situación de saneamiento valga la redundancia en este caso económico normal pues han llevado a prácticamente a la quiebra no aquel socio privado incluso con amenace amenazar con llevarla a disolución al juzgado esa situación ha sido tan límite que jorge suárez al final ha tenido que renunciar a todo lo que había prometido creo que se ha desmontado la gran mentira que montó jorge suárez con el tema del saneamiento y ha tenido que llegar a pedir pues que se empiece a cobrar la tasa del 2014 y creo que esa es la demostración de esa gran mentira y del gran fraude que por un lado llevó a jorge suárez a ser alcalde engañando a los vecinos prometiendo un saneamiento sin tasa y ese fraude hoy pues lo hemos comprobado cuando jorge suárez vota a favor de cobrar esa tasa del 14 lo que nos llama la atención es que el partido popular ante esta tasa se abstuvo en el pleno en vez de votar a favor bueno nosotros nos abstuvimos porque lo que te acabo de decir la tasa del 14 que no es la del pp es la del 14 es una tasa que estaba adaptada a la situación del 14 hoy lo lógico sería que hubiera una tasa distinta con unas cuantías adaptadas a la situación como pasa con todas todos los impuestos yo creo que eso es importante decirlo los impuestos las tasas y demás cantidades que se cobran básicamente las tasas que son por unos servicios pues hay que ir adaptándolas a los gastos reales que cada año se van ocasionando pues evidentemente hoy si hay opciones para reducir esa tasa habrá que hacerlo entonces nosotros siempre pedimos primero diálogo y que jorge suárez se sentara para buscar la tasa más adecuada segundo nunca lo tuvimos segundo siempre defendimos no cobrar la tasa del 14 sino modificar esa tasa para insisto adaptarla a la situación real y es lo que toca y nosotros nos abstuvimos y entre otras cosas hemos presentado una enmienda a la propuesta de suárez que suárez decía simplemente que se empieza a cobrar la tasa desde el 3 de abril nosotros de ese de ese carácter retroactivo teníamos una serie de dudas de legalidad y por eso nos abstuvimos por eso pedimos que en tanto el consello consultivo de galicia no emita un informe sobre esa retroactividad que no se cobre nada más que desde esta fecha y por tanto no desde el 3 de abril y nos abstuvimos porque le pedimos a suárez que desde ya inicie los trámites necesarios para modificar esa tasa y adaptarla a la situación de hoy que por cierto de momento tampoco no le va a preguntar se ha llevado algún modificación en cuanto a esa tasa o se ha empezado el otro día en el pleno aproveché bueno en un momento en el que creo que fue a colación del tema de lo de narón y de ese requerimiento que ha hecho narón pues le recordé a suárez que nosotros pedimos como grupo municipal que aunque no sosteníamos a la hora de cobrar esa tasa pedimos que iniciaran inmediatamente los trámites para modificarla para adaptarla a la realidad actual de momento no ha hecho absolutamente nada pero bueno evidentemente lo vamos a exigir y vamos a digamos que presionar para que efectivamente esa tasa sea la la justa y la que toca que cree que va a pasar con narón ahora después de conocer que en el pleno se ratificó el requerimiento efectuado aguas de galicia y al concello de ferrol para dejar sin efecto y sin vigencia el convenio de colaboración con estos dos últimos lo de narón es otro engaño más de jorge suárez yo es que si recurrís los medios de comunicación a la hemeroteca podréis comprobar que ha anunciado en los últimos meses en muchas ocasiones que ese convenio a tres bandas entre aguas de galicia narón y ferrol que estaba así estaba con unos flequitos para cerrar pero que bueno que lo que era el acuerdo en sí estaba pechado como bien dices no podíamos ver en todas las notas de prensa y está pechado eso es lo que nos dijo es más el pleno creo que fue en el mes de abril que se llevó inicialmente ese convenio solamente entre ferrol y aguas a la espera de cerrar otro en el que se incluyera narón nos decía suárez que era casi cuestión de días que el otro se aprobará y se llevará a pleno bueno han pasado meses y meses y lo cierto es que no es que no esté cerrado ese acuerdo como decía suárez sino que hasta narón ahora ya ni se dirige por teléfono al alcalde de ferrol sino que le hace un requerimiento por escrito y eso que se llevaban también pidiéndole que deje sin efecto ese convenio creo que la situación es muy tensa entre ferrol y narón y jorge suárez la sensación que nos quiere transmitir es toda la contraria entonces yo creo que un alcalde lo primero que tiene que ser es sincero no engañar a la gente y bueno decir las cosas como son desde luego defender los intereses de ferrol yo desde el primer pleno de la tasa de saneamiento y me gustaría recordarlo porque jorge suárez casi no le daba importancia pero desde el primer pleno desde nuestro grupo municipal le recordamos a jorge suárez ojo con lo que pase con narón porque evidentemente los vecinos de ferrol tienen que saber que ferrol está asumiendo de momento los gastos de la depuración de las aguas de narón es decir las aguas que vienen de narón las depura ferrol y esos gastos de momento caen sobre ferrol con lo cual pues creo que la conclusión es muy clara quién va a hacer frente a los gastos de depuración de narón pues de momento ferrol porque no hay ningún documento escrito ninguno que establezca qué obligación tiene narón de pagarnos a nosotros esas esos gastos y eso es no defender los intereses de ferrol porque ningún ferrolano tiene por qué hacerse cargo de los gastos de otro ayuntamiento sea narón como si fuera otro ayuntamiento y después de unos bienes suárez a decir que quiere mancomunar la gestión de la depuración en toda la ría incluir a ares incluir a fen y en fin claro que quiero guardos y demás que quieres mancomunar si ni siquiera eres capaz de llegar a un acuerdo con narón vas a llegarlo con los demás ayuntamientos de la ría en fin es que yo creo que el tema de suárez es siempre rizar el rizo seguir lanzando mensajes que confundan a la gente pero no arreglando los problemas que es de lo que se trata después de esta entrevista podemos ver que aún quedan bastantes asuntos abiertos para comenzar el año que el 2008 pero para finalizar esta entrevista y darle un toque mejor algo más bonito que le pides al 2018 bueno pues hombre a la hora de pedir y lo que es la gestión para poder gestionar y que en ferrol salgan adelante los proyectos lo primero son es tener presupuestos no yo recuerdo en el último debate en el que estaba el portavoz del gobierno lo que decía el objetivo del gobierno es aprobar unos presupuestos mire el objetivo de un gobierno nunca puede ser aprobar unos presupuestos esa es la primera obligación de un gobierno municipal la primera no es un objetivo es lo que como mínimo tiene que hacer un alcalde por lo menos presentarlo pues ferrol lamentablemente tenemos un gobierno que no tiene proyecto de ciudad que sería lo que también le pediría a los reyes magos no que no sé si dos años y medio después jorge suárez tendrá en su cabeza algo que quiera hacer con ferrol porque desde luego hasta ahora lo que ha demostrado es que no lo tenía si tú tienes un proyecto claro de lo que quieres para una ciudad ese proyecto esas cosas concretas que quieres para ferrol las plasmas en un presupuesto las llevas a un pleno las negocias con los partidos y eso sale adelante en este pleno pasado creo que todos hemos demostrado menos el gobierno que se abstiene que hay una serie de temas fundamentales para llevar adelante en la ciudad con lo cual es sencillo si se quiere hay que tener voluntad y que hay que tener ganas de trabajar es lo que no hay en este caso pues con estos deseos terminamos esta entrevista muchísimas gracias martina gracias a vosotros por invitarme y gracias a ustedes por seguirnos ya saben que nos pueden seguir a través de www.cvferrol.es también a través del canal a la carta o en las propias redes sociales que tengan muy buena tarde que nos han preguntado a todos los que nos han preguntado a todos los que nos han preguntado a todos los